bendiciones ahora vamos a grabar en un tutorial de una adoración adoración del ministerio adonai es de mucha bendición esta adoración por el cual quiero hacer un tutorial espero que de alguna forma les ayude a todos los hermanos que están aprendiendo a tocar teclado las bendiciones esta alabanza yo lo toco en mi en mi menor transport menos 4 amén entonces que dios los bendiga y grabamos este tutorial amén bendiciones y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.